Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Buenas noches Aquí estamos en Huelva Y vemos una pancarta Nos ha llamado la atención que por la tarde Hay una pancarta donde se dice El alcalde permite discriminación en Entursa Con una interrogación, no lo saben Ahora nos vamos a preguntar porque nos hemos acercado A hablar con trabajadores De esta empresa de autobuses Y desde la CGT Lógicamente de aquí de la CGT Huelva Nos llama mucho la atención esta pancarta Y nos llama mucho la atención que se hable De discriminación en un ayuntamiento Porque teóricamente eso no debería de ser así Así que bueno, vamos a hablar Con alguno de los trabajadores Le pasamos el teléfono a un compañero Ven para acá, síguenos Aquí tenemos a Pepa Pepa es trabajadora de Entursa Muy buenas Pepa Hola Diego Estamos aquí por discriminación en Entursa Y como esto probablemente le llegue a personas del ayuntamiento Le llegue a otro tipo de personas ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Pues discriminación en la negociación colectiva ¿Por qué? Se ha negociado un convenio Bueno, negociación no Yo voy a apartar la palabra negociación ¿Vale? Tuvimos una pérdida en 2012 Empiezo un poco por el principio Si tú me lo permites Económica Una pérdida de dinero económica Gordísima ¿De cuánto más o menos? Una franja entre 12.000 y pico a 14.000 O sea Y la diferencia no va en categorías Sino en antigüedad Sí, lineal 12.000 a 14.000 euros Hablamos Perdemos 12.000 a 14.000 euros Cuando estaban las vacas flacas ¿No? Bueno, estaban gordas antes de ponerse flacas Sí, pero bueno ¿Qué más? Bueno, hemos sufrido esa pérdida millonaria Porque para mí es millonaria en mi casa Imagínate Siete años Bueno Nosotros albergábamos todo el mundo La esperanza De que cuando el alcalde actual Que en aquel momento era No estaba de alcalde, lógicamente Nos escuchó Nos apoyó Estuvo a nuestro lado Pues estábamos deseando Que él pudiera Y confiando Porque es que lo teníamos claro Que nos iba a ayudar A recuperar eso Pues ahora llegó el momento Da la casualidad Que el convenio colectivo Terminó el 31 de diciembre de 2018 Entonces en 2019 No ha habido convenio Se ha estado negociando Todo el año ¿Vale? Nosotros inicialmente Cuando se empezaron las negociaciones Vinieron a preguntarnos Nuestros representantes ¿Qué queréis para el convenio? ¿Qué queremos? Si llevamos años hablando de lo mismo Nosotros no queremos ningún concepto Ni ninguna cosa ¿Queremos la recuperación de 2012? Claro Ese era un tema Super de la calle ¿No? Todos los días hablando de eso Pero todo el mundo No nosotros solos Claro Hemos perdido tal mogollón Queremos recuperarlo Pues así es como se hizo No pedimos nada Ellos ya pedirían lo que fuera Empezaron sus negociaciones Sus reuniones Todas sus historias Y nosotros Confiando que la cosa Como no nos llegaban Oídos de cosas raras Por aclararlo también Si hablamos más alto también Por aclararlo Vosotros Lógicamente Sois trabajadores Como todos los trabajadores O sois de algún departamento especial Administración Sois de administración Es decir Casi siempre los grandes olvidados De las empresas Pero bueno Sois de administración Y hacéis algo que es Yo creo que Lo lógico Confiáis en que un comité de empresa Naturalmente Os defienda Porque para eso lo habéis votado Sí, sí, totalmente El comité de empresa Por parte de quién De qué sindicato está formado Porque lógicamente Aquí hay que decir los datos ¿Qué sindicato forman Ese comité de empresa? Pues el sindicato unitario Comisiones obreras y objetivos Vale, o sea Confiabais en que Entre los tres Se apañaran para sacar Un convenio En el que se dice Que hay dinero Y que tenéis que recuperar Parte de ese dinero O sea, un momento único Porque eso ya no se va a dar mal Porque desde el ayuntamiento Se había previsto Es decir Hablamos de que les quitan Linealmente 14.000 euros Y lógicamente Todos sabemos Que linealmente A que lo estás pensando Linealmente Les van a pagar La misma subida A todo el mundo Igual que se la quitaron ¿Y ha sido así? No Esa es nuestra queja ¿Cómo que no ha sido así? No ¿Y cómo sigue? Parece ser Bueno, ellos se basan En que las negociaciones empezaron Yo ya te he dicho Cuál fue nuestro punto de partida Recuperar lo perdido Y ellos, pues no sé Cuál sería el suyo Entonces Se habrán reunido Reunido, reunido Ellos se quejan De que La plataforma Y las negociaciones La conoce todo el mundo Desde el principio Nosotros no Nos acusan De que no hemos ido A la asamblea Es cierto ¿Por qué? Bueno, yo en particular Y mis compañeros Parecen que están de acuerdo conmigo En que hemos confiado En que todo iba bien Porque si no, no llega Nada negativo Ni nos dicen Oye, mira Que de lo vuestro Casi no va a ser la cosa No Si tú estás confiando Y no te dicen Nada en contra Pues tú sigues confiando Sí Vamos Yo lo tenía clarísimo Bueno Ahora nos llega ya Como medio resuelto el tema Y empezamos No sé si fue un whatsapp Informativo al resto De los compañeros No sé Algo así Que decía Bueno, que ya las cosas Iban Se estaban arreglando Que ya se iba a firmar convenios Que ya estaba todo solucionado Y dijeron ¿Cómo iba a ser la cosa? El reparto Y nos quedamos Flipados El reparto La gran masa enorme De dinero Iba en subidas Por una parte En subidas De conceptos Variables Que no habían bajado Ojo Que se mantenían Al mismo precio Que en 2012 En fin ¿Vale? Vale Cosas que en 2012 Valían 10 Ahora siguen valiendo 10 Pero yo las pongo a 50 Ojo Ok Eso por un lado Y otras cosas Que no se cobraban Ahora se cobran ¿Y el salario? Y subida Para todo el mundo De X ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese variable Se lleva en la bolsa Grande Así de grande De tal manera Que queda Por ejemplo Que te hago una idea De nosotros La subida esa normal Pues 1.100 Me parece que son 1.000 y poco Al año La de un conductor Puede ser 3.700 y pico La de un mecánico 3.800 y pico Y de eso ¿Y la vuestra? 1.100 Creo que son 1.000 y poco O sea 1.000 y algo No te voy a decir 1.100 A ver si va a ser 1.300 No me acuerdo bien Pero vamos 1.000 y pico Todo lo que va en esto Pueden quedarse un poco Así con la copla Es decir Tenemos a comisiones UGT y el sindicato unitario Como representantes De los trabajadores Que negocian Una pérdida de salario En torno a 14.000 euros Que fue lineal Y ahora En esa negociación Se produce Una subida De salario Para nada lineal Para nada justa Y completamente discriminatoria ¿Por qué? Porque no se pasa En lo lineal Que es el salario Sino que se pasa En subir Algunas primas Que no entendemos Por qué Porque normalmente Lo que interesa Son los salarios Que es lo que se sube Según IPC Cuando no han tenido merma Que solo le afectan A una serie de personas Y lógicamente Va esa discriminación A personas Que forman parte De un colectivo Que bueno Es más pequeño Que el resto Con lo cual Tienen poca capacidad De lucha Y la pregunta ¿El ayuntamiento Aplaude esto O como Que es lo que ha dicho? A nosotros Se nos ha dado la razón En reunión celebrada Con el alcalde El alcalde nos ha dado la razón La razón quiero decir No voy a poner palabras En su boca Que no haya dicho Él dijo Que le parecía Que o sea Les pusimos todo Igual que a ti Pero incluso con más detalles Y además Él conocía muy bien el tema Él ha entendido Que no se ha hecho bien El reparto Que es verdad Que su recuperación Que él prometía Para toda la plantilla Que él sigue insistiendo Que es así No se produce De esta manera Porque es obvio Con los datos Te queda desmontado Y que bueno Que eso está mal hecho Desde el principio Pero que ahora Había Dijimos Nosotros Entonces ¿Qué pasa? Porque se te está dando la razón Claro Además Hablamos de una empresa municipal Que el ayuntamiento Perfectamente Puede ordenar A una parte De los que negocian Que cambie Determinados parámetros Porque Él puede ordenar Que cambie Determinados parámetros Si os ha ofrecido algo Para Para esa Merma Que sufrís vos Nosotros en concreto Antes de Hace un poco de tiempo Cuando ya se daba esto Como más o menos Por cerrado Y ante nuestra protesta Y nuestras explicaciones Y todo eso Pero antes de hablar Con el alcalde Porque eso ha sido Hace muy poco Bueno Se llegó a un acuerdo Con la empresa Nosotros protestamos Dijimos que no Que bueno Que era una brecha enorme La que se creaba Y tal Y sobre todo eso Que si hablamos De recuperación De recuperación De recuperación Que significa esto Entonces la empresa Le propuso al comité Pues nosotros también Pedimos reunirnos Con el comité Y no lo aceptaron Dijeron que igual Que no habíamos Venido a las asambleas No nos habíamos sacrificado Ni a las asambleas Así como el resto De trabajadores Porque ahora No nos recibían Vale Que yo lo respeto Oye Esto es curioso O sea Yo te castigo Por no ir a la asamblea Supongo que Algo así O sea ¿Cuántos? 140 trabajadores 150 Cosas así 140 Y entendemos Que han ido Menos 14 140 menos 14 Son 126 ¿No? Ah, sabe Sois de letras Sois administrativos Sí, ¿no? 126 ¿No? Se supone que han ido 126 para no ser castigados Por el comité No desconozco Como yo lo he ido Hombre A mí me gustaría Hacer esa reflexión Me extraña a mí Que hayan ido 126 trabajadores Y me parece a mí Una tomadura de pelo Por parte de la persona Que lo dijo Del comité Que no vamos a señalar Sino que sencillamente Son decisiones Que tomará todo el comité Parece un poco duro Sancionar a unos trabajadores Por parte del comité Por no asistir A una asamblea Parece un poco duro Recortarle el salario Mucho más que al resto Bueno, pues así son Algunos comités de empresas En empresas municipales Algo tendrá que hacer El ayuntamiento Nos vamos a poner en contacto Con el ayuntamiento Para preguntarle Si va a hacer algo con esto Porque el ayuntamiento Aporta algo Algo de dinero Para esta historia Recuperamos Por donde estábamos Antes de la reunión Con el alcalde Cuando elevamos Nuestra protesta Y hablamos largo y tendido Porque la empresa Claro, daba la razón Porque es una cosa obvia Objetivamente clara Entonces Se propuso Se elevó una propuesta Al comité Que sin tocar Los datos económicos Ya estaban Concedidos Entre comillas Bueno, que se aportaba Una cantidad Una pequeña subida O no sé Eran No sé Como También era un plus Que es lo que no nos gustaba A nosotros Pero bueno, digamos Para iniciar el tema Para compensar Crear un plus Que al final No se le ponía ni nombre Que nosotros habíamos dicho El plus de pantalla Pero sin tocar Lo otro que se había dado Sin tocar para nada Lo que se les había concedido ya Y eso se acepta Y solo para nosotros Para acercarnos No era idéntico Pero nos acercábamos bastante Y dijeron que no Que ni pensaban O sea que el comité Es que es de locura O sea Ofrece la empresa Llamada ayuntamiento Llamada entusa Ofrece un dinero Para compensar Esas pérdidas Y es El comité de empresa El que se niega A esa subida Cuando no le afecta Al resto de trabajadores Y algo que no se va a dar Si Si no se acepta Con lo cual Es un dinero que ofrecen Y que se va a perder Para no dar un plus Que puede ser Por algo que está contemplado Como riesgo laboral Como es Como es Como es Un trabajo antepantalla Sería Fíjate si es fácil Sería por ejemplo Reconocernos a nosotros Una penosidad Aquí La que sea Claro lo que pasa Que aquí está ¿Quién es el que Dice esto sí Esto no? Ah Ahí está la gracia Entonces nuestra penosidad Tendría un nombre Y un precio Y la de El resto de la empresa Estaba ya con nombre Y apellido Y precios Pues esa vale Y esta no Así de simple Vale Podríamos decir Vamos Se me ocurre Esta es vuestra petición Y por eso decís Porque claro El alcalde podría El ayuntamiento podría Educación equitativa Para toda la plantilla Que se cumplan Las promesas del alcalde Por eso le preguntamos Al alcalde Porque es el que lo prometió Vale Bueno Pues creo que se ha evidenciado Que estamos Ante el surrealismo máximo Que ocurre en esta provincia Llamada Huelva Con trabajadores De empresas públicas Que son discriminados Por su propio comité Con Bueno En principio Con la quiescencia Del ayuntamiento Que no impone Que eso no sea así Cuando es La empresa Bueno Pues vamos a seguir Manteniendo sobre todo Noticias sobre todo esto Porque indudablemente Esto Tiene Tiene mucha guasa Desde luego Desde CGT Huelva Creo que algo Tendrán que decir Los compañeros Y las compañeras En cuanto le pasemos Este vídeo De onda barricada Intentaremos A ver si se puede hacer Lo que si vamos a hacer Desde luego Es informar De todo esto que pasa Porque las cosas Que vemos aquí Con otros sindicatos Que consienten Todo este tipo de cosas Esto no tiene nombre Bueno Puede tener muchos nombres Lo que pasa es que A lo mejor Lo veis en horario infantil Y no se puede decir Entonces Bueno Lo vamos a dejar aquí Y vamos a intentar Que esto llegue Al máximo número Así que si lo estás Escuchando Pásalo Para que lo vea Todo el mundo En Huelva Y una reflexión Que hacemos siempre De onda barricada Al final Es posible Que un comité De empresas Representantes De los trabajadores Represente Discriminando Sobre todo Cuando veo Que hay muchas mujeres Que van a recibir Muchísimo menos salario Y a las que se les está Castigando en mayor medida Esta falta de salario Va a influir más En el colectivo De mujeres Eso es otra cosa Que habrá que ver Bueno Pues estamos ante el 8M Y vemos que aquí Se pasa de todo Y se pasa incluso Hasta de la igualdad Y de la igualdad De oportunidades Bueno pues estamos aquí De onda barricada Nos vemos Nos vemos Y así es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!